Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ese insomnio temblor del agua nocturna, más limpia después que corre. Agua en reposo viviente, que vuelve a ser pura y joven, con una esperanza, sólo en mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Sed sobrios. Estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores.